deportivas tienen que ser tratadas por un traumatólogo ortopedista especialista en lesiones deportivas. Los deportistas de alto rendimiento son la mayoría de las personas que atendemos, con lo cual técnicas de mínima invasión nos permitirán recuperar su movilidad y su regreso a las canchas en menor tiempo. Hablar de las articulaciones, rodilla, hombro, cadera, tobillo, muñeca, tienen que ser vistas con gran expertise para poder regresarlos a una actividad de alto rendimiento, con mucha exigencia deportiva y puedan desarrollarla de la mejor manera. Amigos de Fútbol Tepic, buenas tardes tengan ustedes el día de hoy siguiendo con la cuátruple cartelera de domingo de primera división intermedia y primera A. En esta ocasión con el 6 de enero Lázaro Cárdenas, Memo prepárate porque tendremos jornada larga. Es apenas el segundo de cuatro que se acaban de confirmar para esta edición. A través de Fútbol Tepic TV, nuestros compañeros ya estarán en media hora más desde Bellavista. Y bueno, Silva Zahid que comience la fiesta del gol desde la unidad deportiva Juanelo en el estadio de la Jesús Ceja. Hay que sacar la pelota, bailar, juega Lázaro, juega 6 de enero. Es la final de Copa de la Intermedia, el preliminar de la final de liga que también tendremos entre Laguna y Moctezuma. Memo, buenas tardes, es domingo y hay fútbol. Exactamente, es el preliminar, el preliminar del partido estelar. Así que pues quédense con nosotros esta tarde. Un Lázaro Cárdenas que tendrá enfrente a un equipo bien trabajado de toda la temporada, 6 de enero, la segunda casa del boxeo. Le damos el día de hoy. ¿Qué partido nos pueden presentar esas escuadras? Vienes un poco asoleado, Memo, así que agarra un poquito de aire para presentar a la alineaciones. Vamos a... Las alineaciones de la final de Intermedia por una cortesía de Dr. Jorge Ibarra García, traumatólogo ortopedista. Ahí te encargo, Memoti. Traumatólogo. Presentando las alineaciones del Lázaro y 6 de enero para el equipo lazareño sale José Juan Silva en el arco, Varo, el Fune, Nayar y Chavarín. También de la media cancha el Tachi, Ray y Fercho Quintana. Por izquierda Kiko. Arriba, el mejor amigo de Iván Muro, el Gamba y su padrino Larry. Entonces dirigidos por Luis, el Gulli. Memo, ¿qué te parece el once de Lázaro? Un once bien armado, un 4-4-2 que presentan interesante. Y fíjate, eh, muy chiquiliados un poquito algunos. Uno trae un retrofascinador, otro trae un uniforme principal. La cosa pues está... ¿Cómo para decir? Ya estrenamos algo, pero también los que no traigan, pues, utilizar el uniforme que siempre utilizamos local. Ahí está. Entonces vamos con los once que manda a la cancha 6 de enero, que también se para una 4-4-2. Dirigidos por Santos Ramírez. Juega Oscar en el arco, Fabián, Nacho, Oscar y Cholo en la zona baja. En medio campo están Tulio, el Torto, Torto, Eric y Jesús. Arriba, el Tripa y Bocho Memo. Ahí está, el once de 6 de enero. ¿Qué palabras te merece? Pues también 6 de enero, fíjate en la previa. Prima te hago con la jugada. Insiste por fuera, Gamba. No, era el camisa 8-ray. Se le escapa la esférica. Era Kiko al final del día el que iba por izquierda. Vuelve a ganar el equipo de Lázaro. Larry. Pueden echar la pelota buscando a Gamba. Quería G9 el remate. ¿Qué pasó, productor? Por ahí tenemos a un colega, colombiano, colombiano. ¡Ah, caray, Memo! ¿Qué pasó? ¡Mire nomás! Se andaba complicando Silva en el fondo. Agarra la pelota porque es lo que tenía que hacer. Por poco lo madruga el Tripa. Por poco hace la primera de juego, muy importante para el equipo de 6 de enero. Y como tú decías, la previa nos comentaban ahí en la banca de 6 de enero que va a haber muchos cambios porque la mayoría se van al medio tiempo. ¡Ah, caray! Y esto puede afectar un poco el juego. Veremos a qué grado llega a pasar factura esta situación. ¿También se van a los torneos de barrios, Memo? Puede ser. De hecho, creo que es el torneo de 6 de enero, ¿no? Hay torneos de barrios. ¿O dónde más hay? Sí, sí, pues hay torneos de barrios en Jalisco. Se juega muy próximamente en Alamor. ¿Están ahí jugándose ya algunos? También Santa Cecilia. Santa Cecilia, acá y fuera del hogar de Tripa. Y, Memo, pues ahí están los esquemas. ¿Qué esperar de lo que puede ser esta final de Copa de Intermedia? ¡Ah, de Liga! ¿Qué no es la de Liga, la de Laguna contra Moctezuma, productor? Esta es de Copa, esta es de Copa. Esta es de Copa. Sí, dale, Memo. ¿Qué te parece? Va a ser una, quítate, en el papel, dos equipos que tienen una formación similar, nada más que la predominancia en la cuestión del manejo ofensivo es para Lázaro. Y 6 de enero va a buscar a sí o sí mantener el marcador empatado. O buscar, como ahorita, por ejemplo, ahí un error importante que pueda generarles la oportunidad de anotar un gol. Tripa es una carta importante en ataque. Para el equipo de 6 de enero se combina mucho con el tema de Bocho. ¡Acá el balón que le quedó! Ahí llegaba, entre una serie de rebotes, el buen Jesus. Hay un lesionado ya, creo que es Varo. El hombre lesionado. Luego de que llegaba Jesús por izquierda, ya tenemos ahí la toma del lesionado. Sí, también siento Varo al final del día. Varo es el que está ahí un poco maltratado. Y si hablamos de maltratados e ilusiones, hay que acudir con el Dr. Jorge Ibarra García. La motología y ortopedia para la operación y cuidado de tus músculos. De tus piernas, rodillas, tobillos, pies. Con el Dr. Jorge Ibarra García. Muy guapo, eh. Muy guapo. Claro, Memo, ahí está. Haciendo posible que el fútbol te pegue hasta aquí, transmitiendo la final de Copa de la Intermedia. Agradecimiento especial. Ya juega el equipo de Lázaro. Largo el balonazo. Buscaba a Larry. Trazo que ya, sin problema, controla el equipo vecino. Al poblado de Mora, 6 de enero hablamos ahí. Casi, casi, enseguida, uno enseguida del otro, Memo. Buen fútbol que se da por allá. Buen fútbol también. Bueno, buenas batallas campeones que se han armado, eh. También hay que decirte aquí. Memo, ahí estás hablando temas polémicos. Acá viene el desborde. No va a llegar, no va a llegar en ese desborde. Camisa 26 Naim. Y todo será para el guardadita Oscar. Un equipo de 6 de enero, Memo, que te acordarás, tenía franquicia de primera edición hace algunos años. Dos años, será. Tres años. Al final del día, un personaje muy cercano a nosotros terminó hundiendo ese barco que ahora busca, o sigue buscando otra vez plaza en primera división. Y va por el tercero. ¿Te acuerdas de ese barco que hundió un colega que tienes muy cerca? Ay, 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 ni qué decir. Un barco que... ¿Escuchaste hablar de Pochettín Mar? Y de los jugadores que van por la moda del arte, el campo. No, 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 no. Pero es que tú lo conociste, Memo, en la versión azucareros. Tuvo una versión mucho más sobria en 6 de enero. Una franquicia que era una buena plaza, no les agradaba. Le sacó partidas a esos equipos como Infonavit. Pero algo tenían, ¿eh? Y yo creo que era la malaria de Bofo, ¿eh? Porque también Bofo fue de los que hundió ese equipo horrible. Por eso 6 de enero busca con una nueva camada, otra vez ir a primera división amateur. Y también, por supuesto, al menos de una escuadra que tiene mezcla entre juventud y experiencia. 6 de enero lo que busca es también, como si dices tú, esa franquicia. A lo mejor esta temporada no alcanzó. No, este año ya no. Este año ya Jalcocotán, Tucón y Desalineados son los equipos llamados a ser los de primera división amateur. Pero, platicé, fíjate Memo, productor, ahorita que estamos acá, platicé con Vidal, papá de Alberto Ramos, el entrenador de Tucón. Y me decía, ¿qué va a pasar? Le pregunté a Vidal, ¿no? ¿Vamos a volver a dar pena, tal cual le dije, porque descendieron? ¿O vamos a invertir? Y dijo Vidal, hay sorpresas, Tucón ya no va a ser el mismo de hace un año. Espera, Carlitos. O sea, hay que esperar. Veremos, veremos, ¿con qué os sorprende Vidal? Porque ya me, una de las cosas Memo en las que coincidió Vidal conmigo es que ya en la primera división amateur no puedes competir por amor al arte. Ya ocupas invertir sí o sí. Lo entendió todo ahí Vidal, que está feliz, por cierto, se lo notaba la felicidad tras el título. Dice cómo no, Vidal, un promotor de muchos años del deporte, obteniendo un título más. Si vieras cómo está la sala de trofeos en Tucón, llenísima. Y ahora con dos trofeos más. Tú que eres del barrio Memo, te ha tocado ver la interminable fila de trofeos. Pero estamos acá. Y ahora fueron por dos más. Y ahí está. Seguimos con el Lázaro contra el 6 de enero. Atención con Larry, que es un futbolista que con... Muy púlculo, eh, para jugar la pelota. No por nada es padrino de Iván Muro desde aquellas tardes de la 15 de mayo. Este es Fercho Quintana, hermano de Weyman. Va a tocar por fuera. Y la pasa desde Kiko. Vamos a ver a Kiko por izquierda. Ya lo van cerrando estos dos hombres del equipo de 6 de enero. Larry, juega de frente para Fercho Quintana. Fercho. Toda la vuelta. Para encontrar a Chava, Chavarín. La pide Kiko, siempre zurdo. Prefieren con Tachi. Y Naim, la barrera oportuna. Después Kiko va de zurda. El balón va a quedarle de un pique al guardameta. Oscar Castrejón. Castrejón. No me acuerdo cómo es que se le pidaba esta familia de arquero y mediocampista y delantero. Y toda la familia que juega en vistas. Y una buena colonia. Un buen armado con estos jóvenes. Mira, atentos que le andaba armando por poco el equipo del 6 de enero. Tripa estaba orquestando el contragolpe. A nada se quedó. El buen Bocho de armar la de peligro. Entre Bocho, Tulio. Andaban haciendo la importante. Ahora veremos a Lázaro, Kiko dejando para Gamba. Ahí está G9 impactando desde lejos a las manos de Oscar, que ya lo han llamado hasta tres veces. Ya el equipo de Lázaro Carna está desplegándose más y queriendo abrir. El trazo para Jesus, que había ganado. Peden un penal. Esta no te la va a marcar Zahid. No te la va a marcar Zahid. Era Bocho el que había ganado en ese sector. Y tiene que ahora reflejar el equipo del 6 de enero con Tulio. También se para por ahí el torto. Me gusta que no son tan conservadores los esquemas de ambos equipos. Pues también aparte es por la imagen del juego que está ahorita. Es un juego muy tranquilo. Está teniendo mucha dinámica. La posición del balón cambia en cuestión de segundos de un lado a otro. Y es por eso mismo que las formaciones se mantienen clásicas, pero el juego es distinto. Es más balanceado hacia el lado de los de Zuri Blanco que los del Atleti de 6 de enero. Es decir, están jugando formaciones iguales. Viene Kiko. Dejan para Gamba. La dejó entrar a Gamba. Pedían penal. Pedían penal contra Gamba. Zahid dice que no hay nada. Asegura que es un contacto meramente deportivo, futbolero. Larry reclama. Kiko también va y le dice de cosas a Zahid. Gamba sigue tendiendo el terreno de juego. Memo, ¿tú cómo la viste? Vamos a ver si te nos regalan una repetición del productor. Porque para mí no fue para considerarlo penal. Pero vamos a ver con la toma FT Distance. Lo que nos puede dar a conocer. Sí, tranquilo. Ya la veremos. Zahid lo que busca es no cometer. Es el mismo error que el partido pasado. Como ve. Y ya estos equipos ya vieron cómo trabaja. Busca aplicar con colmillo y con las técnicas marrulleras. Hacer que les marquen las faltas a favor. Y Zahid lo que se mantiene estoico. No. Y tranquilo. Le enseña por ahí la espinilla a Gamba. A Zahid reclamando una especie de pisotón. Ahí se ve el diálogo claro. Mismo que Zahid no va a concederle a Gamba. Ya por eso mismo le dejó la pelota a Oscar. Que jugó para Fabián. Largo el balón para Tripa. Primero Fune. Vamos a tener lindo duelo ahí en esa zona. Arriba a Oscar. Deja a Picarra ahí. Viene Gamba. Sutileza total. Tiene que barrerse en última instancia. Nacho. Camisa once. Llegó en safe. Y rebano pasa que de banda. Interesante la jugada. Y será. Sí. Desde la. Desde la. De manos para Lázaro Cárdenas. De Chavarín para Kiko. Controla. La media vuelta. Va para Larry. Siempre engancha a Larry. Siempre busca comodidad. Este es Kiko. Busca a Fercho Quintana. No está adelantado. Fercho Quintana quiere el primero. Atentos con Lázaro Cárdenas. Van con Larry. Larry le va a pegar. Ahí le viene. Tachi. El contacto no fue óptimo. Memo. La insistencia de este equipo de Lázaro Cárdenas. Está generando que. Estén sudando frío los de 6 de enero. Y Larry. Tuvo la clara en sus piernas. Simplemente el balón. No tuvo la dirección correcta. Ya también está jugando en contra del factor viento. Y pues no ha caído. Seguimos esperando al invitado especial. Seguimos esperando al invitado. Memo. Ya lo dijiste. Eric es el que juega por la banda de la derecha. Con el número dos. Mismo que conectaba con la testa. Entregó para Larry. Minuto 12. No se han movido los cartones desde la Jesús Ceja. Chabarín. Ligeramente mejor la escuadra de Lázaro por el momento. Memoti. Tocando la pelota. Y un 6 de enero que simplemente aguanta. Y está acechando al contragolpe. Esa es la dinámica. Corta Ray. Aparece Kiko. Fercho Quintana. Gana con experiencia. Y termina abriendo. Para Tachi. Que ya se perdió. Un importante. Tres dedos para Quintana. Se involucra o no Chabarín. Prefieren jugar para Larry. El padrino de Iván Muro. Larry. Su mentor. Quiere Kiko. La pared con Larry. Termina ganando. 6 de enero. Atentos con la dividida. Barre Quintana. Gana. Y deja para Tachi. Primero Fabián. Largo. Balón para Tripa. Veremos si hay propuesta ofensiva de 6 de enero. Tripa va. Tripa insiste. Tripa va por dentro. Tiene a Jesús. ¿Por qué no se la dio a Jesús? Memo. Tenía cerca a Jesús para pasarle. Si lo hubiera hecho de una manera buena. Estaríamos ya hablando de otra historia. Pero. Es lo mismo. Están teniendo un juego tranquilo. Buscan. Llevarse todo a la posición del balón. Recuerda que el perfil del 10 siempre es. Un juego creativo. Distinto. Hasta egoísta. Muchas veces para hacer las jugadas. Pero. Ahí debató un poquito más de trabajo. De cooperatividad en este caso. Por una cortesía del doctor Jorge Ibarra García. Traumatólogo ortopedista. Presentamos al jugador a seguir. En 14 minutos. Memo. Para ti. ¿Quién es el hombre? O quién será el hombre importante para Lázaro y 6 de enero? Pues. Obviamente vamos con la oficina local administrativa. Lázaro. Por aquí puede haber dos hombres importantes. Larry o Gamba. Pintas que de 6 de enero te dejo. El balón va a salir. ¿Memo? Ahora sí. Ok. Y mencionábamos. De 6 de enero están dos opciones. El tripa. O también está. Un factor que está programando ahorita. Como está el portero Oscar. Que está haciendo. Un trabajo hasta el momento. En el minuto 15. Accesible. Y de buenas condiciones. Ahí está amigos de Fútbol Tepic. Esos fueron los jugadores a seguir. Para Memoti de sociales. Por una cortesía de doctor Jorge Ibarra García. Traumatólogo ortopedista. A seguir entonces. Yo también pondría a Kiko. Este que ahora intentaba asistir a Larry. Ya terminó despojándole. Acá está Eric. Que incluso es este hombre formador de niños. Allí en 6 de enero. Acá va para atrás. Tiene que sacar el cholo. De dos piques. Intentará el bocho contra. Cuidado. Por ahí Barito se estaba metiendo en problemas. Después. Muy bien para Nayar. Una pregunta para el productor. ¿Cuántos de esta camada de Lázaro Cárdenas productor. Le eran incómodos. En su categoría. Veteranos máster. Cuando usted jugaba. O son más pequeños. Son más chicos. Dice el productor. Bochoquería. Va a refune. Nayar también. Despoja. Y encuentra a Larry. Metros por avanzar. Viene. Ya lo decíamos. El mentor de Iván Muro. Sigue Larry. Desparramándole. Le vale la pide Kiko. Van con Kiko. No. Por izquierda Kiko. Aguanta Cholo. Esperan cuatro en el área para Lázaro Cárdenas. Kiko. Tiene a Quintana. Bien. La cobertura de Cholo. Balonazo largo para Jesús. La van a dejar pasar para Tripa. En el centro de la cancha. Qué importante será la labor de Tulio. Memo. Y Torto también. Tulio. Camisa siete. Y Torto que por momentos se mete como el diez. Memo. El diez. Zahid dejó correr. Arranca Gamba. No. Gamba enganchó. Terminó perdiendo contra Cholo. Y el central es Nacho. Memo. Mismo que ahora va a cerrar a Kiko. Para atrás con Gamba. Le quedó el rebote. Pide en penal sobre Gamba. Sigue Gamba. Se cayó. Y ahora. Se cayó Gamba. Memo. Se cayó. Y era la oportunidad. Clave. Así que como diría la canción. La creación no salió como esperaba. Era. Vamos a dar una reflexión. ¿No era penal Memo? A ver. No. Ay no. Ay no. En la de Gamba. Ahí. Ahí no era penal. A ver. Vi. El contacto le. Sí le llega a dar en el tobillo. Para mí si es penal. No Memo. O sea que saber pues. O sea. Yo solamente pregunté. No es penal. No es que ella. Diche yo. Que sea penal. Sino es pregunta. Ah ok ok. Parece que hay un contacto. Parece. Pero si Zahed dijo que no. Es porque a lo mejor estaba más cerca. Hay momentos para atender a Tripa. Memo es Tripa no. Es Torto. Es Torto el que quedó maltratado. Torto. La zona baja que se distribuye. Entre Fabián lateral por izquierda. Nacho el último hombre. Oscar el stopper. Y Cholo lateral por derecha. Cholo. Es el lateral. Y. Qué tan común Memo. O sea. Y ahora que tú eres un seguidor del fútbol moderno. Qué tan fructífero sigue siendo. Que juegan con un stopper y un libero en el fútbol actual. Pues mira. Hasta cierto punto. El beneficio que puede traer esto. Es que. Primero. Te genera un equilibrio dentro del campo. Que muchas veces es necesario esto. Y. También he hecho manejar un libero. Te ayuda con. Con la acomodada del perfil. En la ecuación de las jugadas. Para ver. Hacia dónde puede mover la pelota. O también. Qué. De qué manera pueden distribuir. Hacia la zona media. Porque. Lo que es la función del libero. Es eso. Estar suelto. O hacia izquierda a derecha. Pasar. Jugar. Es un jugador distinto. Que tiene. Tanto la velocidad. Como también la. Habilidad de distribución del balón. Y la cooperatividad. Que es necesario. Pues. En el fútbol moderno. Porque tú notas. Que por el otro lado. Memo. En Lázaro Cárdenas. Ves a un Fune. Ves a Fune y a Varo. Jugando en línea. De cuatro. Y. Ahí la diferencia también es que. Que en este caso. Los de ellos. Varo. Y. ¿Fune mencionabas? ¿Cómo? Eh. Que me un poco la tónica. En la cuestión de cómo van a trabajar el. El juego. Porque. Ellos más van. Ellos van más. A un estilo conservador. Y. Y. Más. De. De decir. Voy a mantenerme. Voy a moverla de aquí para allá. Pero también. En las opciones. No descartes. Que puedan venirse. Una apertura de juego. Interesante. Y una lectura que pueden hacer. Desde la zona donde están. Cierto Memo. Ahí está el comentario de Memoti. Que habla de. Que tan efectivo ya. Es jugar con Líbero o no. Acafune. Protege el balón para Silva. Y este ya lo saca por izquierda con Varo. Que prefiere interiorizar. Interioriza. El toque va un poquito complicado para Larry. El que saca es Nacho. Y aparece. Jesús. Que ya se cambió de banda con Eric. Nacho. Apareció tripa. Torto. Se quedó corto la entrega. Mejor dicho. Muy largo. Para Bocho. Muy largo el balón para Bocho Memo. En la anterior. Le faltó más. Control. Y más velocidad para poder obtener ese balón de juego. El balón le quedó a Tulio. Otra vez se proyecta la portería. 6 de enero. Eric. Arrastra el balón. Quería asistir a Tulio. El balón quedó. Interceptó. Mejor dicho. Varo. Después Nayar. Le devuelve Ray. Nayar. Amenaza con trazo largo. Para Gamba. Este controla. Protege el balón. Avienta la carrocería. Ray con Larry. Que si puntea gana. Si punteaba se iba. Si Larry punteaba se iba. Enfilado al arco. Este es Jesús. Que arranca. Habilita tripa. Otra vez acertado lo de Varo. Muy acertado Varo. Y el centro de la cancha es todo. Todito para Fercho Quintana. Vamos bien. 21 minutos desde la Jesuceja. No se han movido los cartones entre Lázaro y 6 de enero. Pongo 20. Gamba. Le metieron falta a Gamba por la espalda. Nacho llegó. Era Oscar. Camisa 15. El que despojó. Varo va a pegarle de larga distancia. Tres a la barrera. Espera Oscar. Atentos con Varo. Hubo un desvío. La pelota apenas por encima. Pedían tiro de esquina. Zahid dice que claro. Ah, no. Zahid dice que es saque de meta. Para 6 de enero. Reclama la gente de Lázaro. Guárdame. Falta. Boca. Espera ya. No, falta. 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 ¿Cuál es tu mano? ¿O ti? No. Eh, sí. Si quiero una frente. Tranquilo. Tranquilo. Va, va. Ustedes no hacen. Dame. Ya. Falta. ¿Cuál es tu mano? 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 Atentos con Kiko. Se estaba yendo un poquito. Kiko después ya entre apuros. Le pegó de larga distancia. muy precipitado lo de Jico pero bueno, se sigue aplaudiendo la intención de ambas escuadras Domingo de Bolillos Domingo de Bolillos, largo de Oscar Dime Carlitos Estamos teniendo un partido más movido que el de la final de campeón de campeones pero aún no tenemos gol eso me mantiene inquieto Eso es lo que te preocupa, pero mira 6 de enero, ahora sí, bien paraditos línea de 4 tiene 3 en un triángulo y 2 en punta que están muy solitarios, ahí es donde se rompen pero te dejo Kiko, va a aventar al área la pelota para Gamba primero Oscar Oye, este guardameta excelente es el que este guardameta es el que ha quedado como 20 veces campeón en el torneo de vistas Ah, sí Oye, ¿quién lo contactaron? Bien, eh Sí, sí, sí Nadie se atreve a salir a esas Te dejo, Carlitos Este es Jesús Le va a pegar de larga distancia Jesús por un costado A ver, la repetición de Jesús Carlitos, me gusta que haya repeticiones porque revives mira, revives ese momento, ese instante patrocinado por el doctor Jorge Ibarra García Traumatólogo ortopedista No, no, que tiene un porte elegante europeo, alemán eh, tiene un posgrado No, mucha Doctorado Oye, qué diplomacia para expresarse, eh Buenísimo Ahorita ahorita lo vamos a repetir con su con su con la voz que tiene Gamba Como trabó y ganó y entregó para Larry Le va a pegar Larry 3, 2, 1 Larry, no Terminó enganchando Tiene a Kiko por fuera Larry busca espacio Hizo una de más Hizo una de más Y ahora el contragolpe es de 6 de enero con Tulio Que va para Bocho Le devuelven a Tulio Se arma El equipo de 6 de enero con Tulio Poco a poco remando Poco a poco remando Le pegó de zurda Las manos de Silva Era Torto, Torto Me imagino que se pudieran penales Carlitos Aunque el partido es muy muy joven, muy fresco Pero esto va a quedar empatado Esa es mi mi predicción para el día de hoy ¿Cómo se divide en la media cancha tanto Torto y Tulio, eh? De repente Tulio se planta y después Torto es el que va Va a haber tarjeta de amonestación para Pune Algo le habrá dicho a Zahid Bueno, ya ahí cambiamos la toma a Carlitos porque es importante que la gente aprecie los amonestados del partido Pero te iba a dar la toma del tiro de hace rato que pasa por un costadito Ahora sí, Proctor Acá está el disparo de zurda que quedó en las manos de Silva Y este camarógrafo sí sabe Acompaña en todo momento Habla por teléfono mueve la cámara es un genio Es un crack Viene Naim Comprometió mucho a Ray que va a tener plenitud para entregar hacia Gamba que lo anticiparon fue Oscar Otra vez Ray para Fercho Quintana Este es Larry Por izquierda Nayar Sigue Larry Siempre te va a hacer una de más porque le gusta pisotearla Larry por dentro Va con Kiko El control de Kiko Pero le quedó aún así la de gajos Kiko de nuevo Que ahí en la media cancha estos dos 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 este dos los medios de contención Ah, Fercho y Larry Son los dos Le falta que le pongan un sostén A Ray y a Fercho dice Proctor Sí, sí, sí Ya vamos para allá pero no, nada no, no, que era Ya mis 42 años la verdad con lo poquito que tengo con eso voy ganando 3-0 Entonces amigos de Fútbol Tepic gracias a nuestros amigos de 6 de enero que siempre creen que creen en nuestros proyectos al doctor Jorge Ibarra García quien hace posible la magia que vemos el día de hoy La repetición es todo lo que usted está viendo en esta transmisión por una cortesía de Jorge Ibarra Oye, pero agradecimientos no se han conectado con la gente con amigos Ahorita leeremos comentarios Vamos a ver primero el servicio de Larry segundo palo para Varo el primero gol 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 de Lázaro gol de la Lázaro Cárdenas gol de Kiko productor a una jugada que parece ensayada tras el Larry segundo poste Varo recentra mete la Kiko 1-0 esta jugada ni en los mejores entrenamientos se ensaya productor 1-0 Vamos a ver la repetición que tanto adoras mira que toma que toma un balón largo que lo dejan es que tienes que marcar a dos tienes dos contra uno ve el siete donde está entonces le hace el diagonal y traca temas de todos modos mi pronóstico voy a empate cierto es que no siguen a Barito vamos a ver ahorita que dice la gente en los comentarios vamos a leerlos ah caray no se vayan a amontonar dijera del artista mientenla 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 de perdida dice la carpita tapatía saludos saludos para la carpita tapatía a toda la gente que nos acompaña gracias oye carpita este el jueves tenemos la previa que nos haga la invitación para darle su difusión su producción a la carpita tapatía suena así como restaurante jalisciense torta su hogar fino 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 a ver a ver que nos escriba y agradecer al doctor al doctor Jorge Ibarra García que lo vemos en pantalla que aporte la verdad es muy buena persona y tiene los mejores precios aunque está en puerta de hierro busca el segundo al equipo de Lázaro centro de gamba no le hace donde esté tiene porte y créeme que yo estaba platicando con él lo escuché en una consulta te apoya mucho te apoya mucho pareciera que por estar en puerta de hierro no fue este que atendió el artista Montes no lo dejó como new lo dejó otro artista oye anda brincando de salón en salón parece que le pusiste otra rodilla mi querido Jorge excelente excelente lo infiltró y luego subió un video acá el artista vendiendo humo y no es un genio el buen Jorge es muy diplomático muy buena persona eso sí te lo voy a presentar Carlitos por ahí este me habló me habló y me sentí la verdad muy bien me sentí halagado y es una fina persona te lo juro y tú lo vas a conocer espero que no tenga ninguna fractura de rodilla nunca nunca nada y qué tal la toma qué tal la toma de nuestro productor me está echando ganitas es camarógrafo calcente mira 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 a detalle a y luego es call center también contesta llamadas un saludo para Jorge Antonio Rosales ahí está ahí está está viéndonos saludos es verdad Jorge Antonio Rosales mi padrino mi padrino mi padrino de Pollo Donchón agradecer mi padrino de Donchón le marqué me cepilló tuve que sacar la vieja guardia no padrino un saludo un saludo y Memo el otro día volvió ese domingo vos ahí están y atentos con esta porque viene Gamba le quiere pégale Gamba pégale Gamba va muy solitario ya se rinconó de más viene insiste por fuera Gamba consigue tiro de esquina y se pasó el presupuesto Memoti te dijimos que es 100 menos 20 tiro de esquina para Lázaro Cárdenas le va a entrar Larry lo pone tendido Fune querida chilena este es Kiko que ya metió su golecito Kiko la pide Larry por dentro Kiko va toca para Fune Fune vamos para atrás con Silva detenerte tiro de esquina a favor como te quedó el ojo Memoti Gerson Prusian saludos un saludo para Gerson a las 5 estaremos al pendiente de tu partido Gerson saludos 32 32 y medio desde la Jesús Ceja si productor con calma ya mero toca Nayar vamos a ver a Varo que ya es otro 5 en la cancha Kiko va para Gamba que siempre te aguanta el primer caballazo después intentará entregar al que mejor vea como opción de pase Fune le habla a Quintana Larry la pone al suelo y se pone a jugar Larry atentos con el balón para Bocho sale Silva Eric hace piernas no le va a ganar a Chavarine ahí fuera de lugar fuera de lugar ya lo sanciona Zahid así es amigo de Fútbol Tepic Zahid por el momento buen partido me impresiona Zahid porque hay días que sale muy bien hay días que sale pues más o menos bien y hay días que sale muy mal y hay que decirlo entonces hoy hoy ha sido un hasta el momento un concierto de parte de Zahid muy bueno cuando pita intermedia sale muy bien cuando pita primera división sale muy mal entonces esa es mi respuesta pero y esa es mi y esa es mi solución Miguel Ángel Zahid a primera intermedia siempre 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 pero mira antes era muy muy controversial no platicaba te regañaba y tú como jugador estás frustrado estás en ese momento oye pues déjame jugar déjame gritar porque yo yo estoy viviendo un partido al máximo a lo mejor no tendré la mejor condición no seré el mejor pero sí déjame jugar déjame expresarme te puedo gritar árbitro márcale pero ya mentarte ahí sí también uno como jugador debemos de entender esas partes entonces Zahid a mi gusto ha mejorado esa forma tan sarcástica que tenía antes de dirigirte hacia tu persona como futbolista ahorita ve ya flota en la cancha ha aprendido a través de la experiencia muy bien por Zahid pero te digo de intermedia no me lo saques Miguel por favor de intermedia no me lo saques Larry Larry le pega cabezazo defensivo de Nacho lo que va a darle la oportunidad a 6 de enero de salir vamos a ver el balón para Edis Fuentes hubo un cambio de 6 de enero ahí mismo entró Edi Edis Fuentes ya entró a la cancha salió creo salió Tulio con el 7 ya se va a parar en media cancha torto con Edis vendrá Nacho a poner la pelota en el área el centro va con ventaja para el rematador atención con Edis viene Fuentes se va cayendo Fuentes oh caray saludos para Alexis Cortés también para Chato para el Piojo que ya llegó y toda la gente que anda por allá también Iván Muro saluditos hasta allá estamos aquí con el Lázaro 6 de enero 6 de enero que sigue recibiendo los embates de un Lázaro que juega bien Kiko Fercho Larry punteando para Kiko que le puede pegarlo ¡epa! ¡epa! ahí está el strike out para el Kiko que ya llegó sin piernas a esa zona de la cancha Memoti ¿qué onda? ¿están jugando fútbol o footbase? porque esa era de el strike y a la banca ya empezó el Suter Ruiz el Suter contra Ruiz la gente lo tiene a través de fútbol Tepic móvil con nuestros compañeros usted si quiere llega a esta transmisión y quiere ver el de Suter sálgase de este en vivo y pásese uno arriba ¿no? y estaremos completamente en vivo ya en dos sedes ya estamos iniciando también el partido en Bellavista así que apúntense véanlo y ¿por qué no? uno pone el teléfono otro en la pantalla y con eso ya está ahí disfrutando de esta tarde de fútbol se empieza a poner bueno la jornada domingo se empieza a poner buena ya están llegando los partidos que queríamos y de repente veo a los equipos metiéndole leña ya le está metiendo leña ya está empezando a sacar el tónico de lo que siempre ha hecho Saitanero que es jugar a lo que sabe pero también la frustración está llegando a un nivel que provoca que cometa ese tipo de acciones Fercho pega un trazo para Tachi con la cabeza primero Fabián Eric hace piernas no va a llegar pero aún así se agradece el esfuerzo de ir a pelear las pelotas Lázaro mueve y pasea la pelota en el centro de la cancha por ahí tienen un pequeño conato de palabreo los ocho tanto de Lázaro como seis de enero hablamos de Ray y Bocho ya van dos veces que siempre se conectan se dan un codazo un manazo propio del juego Larry ha tocado alrededor de cien pelotas ya yo sé que es una exageración pero con esto quiero dar a entender que ha parecido mucho mucho Larry mucho ha estado muy presente en todas las secciones y no es que se puede hacer una más con esta pelota por poco le pica Fune Varo que si al más mero estilo de Chato de Boles saca el balón lejos se lo entrega a seis de enero otra vez corta el equipo de enero pero ganó y viene Edis punteó por ahí reclaman que el balón salió terminó escapándose y va a ser de Lázaro y está teniendo un ritmo de juego muy disfrutado mientras no hay para más se termina la primera mitad amigos de Fútbol Tepic el marcador uno por cero a favor de Lázaro Cárdenas con gol de Kiko tras una gran jugada balón detenido y esto está así productor antes de ir a una pequeña pausa hay que recordar a la gente que es lo que tendremos en breve a continuación para todos ustedes la jornada larga de los highlights primero ok regresando amigos iremos con lo que les comentaba primero a si me lo acaban de informar vamos con lo siguiente hay algo que el doctor Jorge tiene que decirles hablar de lesiones deportivas tienen que ser tratadas por un traumatólogo o cortedista especialista en lesiones deportivas los deportistas de alto rendimiento son la mayoría de las personas que atendemos con lo cual técnicas de mínima invasión nos permitirán recuperar su movilidad y su regreso a las canchas en menor tiempo hablar de las articulaciones rodilla hombro cadera tobillo muñeca tienen que ser vistas con gran expertiz para poder regresarlos a una actividad de alto rendimiento con mucha exigencia deportiva y puedan desarrollarla de la misma forma con mucha exigencia en esa barra en esa barra y se quiere en esa barra Alguien me dice, es que dobu camis, aquí en el disloque, aquí en el tronco, ahí. Más? Ok, ok. Uff! Hermano, mi persona va a poder crear el celular. ¿Se atreve la batería usted? ¿Vos? ¿Claré su batería? ¿Se atreve la batería? ¿Se atreve la batería? ¿Se atreve la batería? Tengo 45, pero después me... Ah, también como no hay periós más o menos para las partes que restan. Más información www.mk2.org Más información www.mk3.org ¿Van a soltarme eso? ¿Van a soltarme eso? ¿Dónde están los láser? ¿Dónde está? ¿Van a soltarme ellos? 1,800 MüậcSS ¿Para Helena la monta? ¿Van a soltarme Jesús? ¿ because Those�amera No te pago, no te pago. 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 No te pago. No te pago, no te pago. 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 No te pago, no te pago. No te pago, no te pago. No te pago. No te pago, 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 no te pago. No te pago. No te pago, no te pago. No te pago. No te pago. No te pago. Estamos de regreso, amigos, de Fútbol Tepic para lo que es la parte complementaria de esta final de Copa en la categoría intermedia. Recordándoles que acabándose esta, estaremos con la final de Liga entre Laguna y Moctezuma, pero antes, yo quiero presentar... Presentamos, productor, camarógrafo, al que le dará vida y voz a la segunda mitad, Memo, la mayor de las suertes, te tocará darle la crónica a la final de Copa, la mayor de las suertes y que todo salga bien para ti, el marcador es uno por cero, el partido va y Memo, pero éxito. Muchas gracias, muchas gracias y nos encontramos ya listos para narrar esta segunda parte de este partido que está ganando el equipo de Lázaro Cárdenas con un gol que a las postrimerías puede ser importante para el resultado final. Mucho éxito, Memo, y también el productor tiene el respaldo hacia ti. Muchas gracias, muchas gracias por ese respaldo y esa confianza y nos encontramos listos para llevarles esta narración de esta segunda mitad. Se acomodan en el campo ambas escuadras. Lázaro Cárdenas que se mantiene con el mismo once, mientras que el equipo de seis de enero con el primer cambio que hicieron que fue de Tulio que salió y entró Edis Fuentes y el árbitro Zayde Ortega observa lo que puede acontecer. Revisa que estén los once jugadores, revisa que estén los once de Lázaro, se acomoda el centro del campo. El árbitro Zayde Ortega se prepara. Toma su silbato, se mueve y se empieza a escribir cuarenta minutos de este libro llamado Fútbol con la pluma en forma de balón desde la unidad deportiva Juanelo. Y es cuando empieza a mover el equipo de con Larry que mueve hacia atrás con 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 Chavarín Chavarín que va haciendo un control izquierda derecha dominio absoluto la regresa a Larry el mentor del terrible muro y de nuevo con Chavarín Chavarín que puede tener la oportunidad ahí la defensa va Oscar a cubrir esa que anda para el equipo de Lázaro Cárdenas Lázaro tiene la oportunidad desde esa zona va con Fercho Quintana Fercho de nuevo detrás con el centro el cabezazo despeje el equipo de Seguinero y regresa la oportunidad con Kiko Kiko la vuelve a abrir con Nayar viene el centro Serrica la jugada va de nuevo Larry la regresa Taconcito Edis la tiene de nuevo ahí en la zona la manda hacia adelante con Tripa Tripa se va va Tripa va Tripa y el equipo de Seguinero sigue insistiendo cabezazo Zadina en la zona defensiva de Lázaro para la jugada no dice nada el árbitro tío estaba cerca la oportunidad del equipo de Seguinero la calma llega al equipo de Lázaro Cárdenas después del susto vamos a la repetición de la jugada el jaloncito si era evidente para la marcación de una falta pero el árbitro Zahid no la concede por el ritmo que está en el juego en estos momentos viene el equipo de Lázaro con una salida hacia el frente rebota de nuevo en la defensiva del equipo de Seguinero va Eris la mueve con Bocho Bocho va a su estilo cada la coleando la bola va Bocho con la bocha va de nuevo hacia atrás con el portero con Gustavo García García la mandó hacia zona defensiva y vuelven a retener el balón ahí está la salida de la jugada va fello va moviendo hacia Erick tiene la oportunidad Erick puede mandar al centro lo manda tiró cerca la bola cerca esa oportunidad del equipo de Seguinero de abrir el marcador y de nuevo tiene el balón Silva se acomoda en su zona y va Baro a pegarle al balón hay cambio de bola están viendo que la bola verde está un poquito más blanda vamos con la con el espeje va a mandar la Baro hacia la zona del Ecuador de la cancha la iba para la gamba pero el equipo otra vez recupera Lázaro Cárdenas Matachi van a las jugadas saque de banda oportunidad clara para el equipo de Lázaro Cárdenas después de que intentaran en un bloqueo los de Seguinero llevarse el balón y la regresan con Fercho en la jugada falta falta de Edis Saido Ortega concede la falta y el equipo de Lázaro Cárdenas puede tener una oportunidad clave desde la zona del Ecuador del terreno de juego y puede mandar al corazón del área grande uno dos tres cuatro jugadores son los que están en la zona lindera en la oportunidad se les pasa el balón y va de nuevo el saque de banda para el equipo del 6 de enero va Cholo con la sí pero ya ya la mandaron va la oportunidad ahí con con el equipo del 6 de enero la zona defensiva controlando la vuelven a pasar a la zona media va Edis atención ahí con con Tripa otra vez a la Tripa otra vez a la Tripa y con la jugada puede mandar la posibilidad va al centro de Tripa va Cunes a espejar y de nuevo va Bocho Bocho la tiene la oportunidad ahí va con Torto Torto alero vuelve a abrirla con Edis Edis de nuevo tiene la chance se escurre con mantequilla va Kiko ganando la bola va Kiko con Gamba Gamba se mueve izquierda derecha movimientos perfecto saque de banda nuevamente para el equipo de Lázaro Cárdenas que está teniendo una tarde soñada en esta final de Copa si me motiva me motiva mucho Memo que bueno que la gente sigue con nosotros que bueno que la gente sigue con nosotros me motiva mucho que el equipo de 6 de enero cambia la postura de cara a la segunda mitad Memo ya tenemos otra versión un equipo más ofensivo y eso le viene bien al espectáculo así es y viene empezando la jugada el equipo de 6 de enero nuevamente va el equipo dominando allí los atleti deteniendo la bola izquierda derecha hacia arriba con con Eric Eric es el formador de jugadores de 6 de enero va con 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 fello fello va de nuevo con Eric Eric con fello la conexión magistral que están haciendo ambos jugadores va Eric con la falta hay una falta previa que marca Zahid si entendiendo que fue un un pisotón en el que al final de cuentas marca Zahid contra fello el camisa 10 que entró con ganas es otro semblante el 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 buen fello con la camisa número 10 se entiende que juega a un fútbol más pausado se combina con Eric ya no es tanto el pelotazo sino el 10 les pide que hay que jugar conmigo vamos a pasear la pelota es propio de un camisa número 10 ya Tripa va a empezar a jugar más suelto Tripa ya no va a venir por balón ya Tripa va a atacar el espacio muy bien ahí muy buena observación que está haciendo Carlitos Tripa ya sabe lo que tiene que ser pero el equipo de Lázaro Cárdenas vamos a ver qué argumento nos presenta porque va a mandar el espeje va ahí controlando hacia dónde va a ir Bafune a mandarlo lo manda hacia la zona de la cancha del equipo de 6 de enero recupera el equipo de Lázaro nuevamente va Chavarín el centro puede caer o no la defensa de Cholo Cholo haciendo labores defensivas poniéndose el overol puede mover el vuelo con Bocho Bocho tiene la chance el balón se les va y se va como el tiempo en estos momentos aquí en el estadio Jesús Ceja si no le entendió el movimiento Bocho a Tripa había marcado un muy buen arranque hacia el espacio y cuando baja la cabeza Bocho Tripa después se bota pidiendo la pelota al pie no lo vio en esa segunda instancia Bocho por eso pasó lo que pasó y ya va el despeje del equipo de Lázaro con Funes va Gamba nuevamente el equipo de 6 de enero no deja que entren a la zona va va con Eric Eric nuevamente con el con Tripa Tripa sigue tiene la chance puede regresar no la recupera el equipo de 6 de enero nuevamente después de ese rebote infortunio y va la falta que marca sobre la humanidad de este muchacho de 6 de enero Eric un muchacho que está mostrando cualidades ofensivas bastante buenas y mira Memo que es solamente un gol el que tiene encima el equipo de 6 de enero en cualquier momento del partido lo puede empatar es cuestión de que se pongan las pilas ahorita ya están incomodando más el arco de Silva a Funes lo están poniendo a trabajar un tiro libre como estos puede ser clave y atención mira la jugada con Pato la retención nuevamente el equipo de Lázaro la recuperación Quintana va Quintana Fercho de nuevo con Gamba Gamba vuelve a tener el control de balón la vuelve a regresar con Quintana Fercho tiene el dominio ahí puede ver la posibilidad saque de banda para el equipo de 6 de enero después de ese rebote no es para es para Lázaro es para Lázaro es para Lázaro la oportunidad va al movimiento nuevamente de juego Carlos va con Carlos Carlos nuevamente hacia atrás con Funes Funes de inmediato despeja el equipo de Oscar ahí a defender y va el buen Larry Larry mueve izquierda derecha se cae y va a tener el equipo de un torto torto nuevamente hace con Edis Edis tiene la oportunidad de mandarla se controla conserva el juego sigue Edis sigue Edis manda el centro y Nayar corta de inmediato el equipo otra vez de de 6 de enero va con Bocho manda el centro la oportunidad la defensa de Inmediato despeja esa jugada regresan con el predilecto de Iván Muro Larry y de nuevo con Kiko Kiko se va solo llega la defensiva no va el rebote de nuevo al balón va el equipo de 6 de enero reteniendo la oportunidad que era cantada no salió y recupera de nuevo 6 de enero por conducto de la zona lateral y va de nuevo la jugada ahí Baru espeja esa crebanda para el equipo de 6 de enero ahí está Memo de a poquito 6 de enero está mira encontrando de a poquito encuentra espacios de a poquito entra en vigor el fútbol que plantan los rojiblancos estamos ahí Memo estamos ahí y va de nuevo Larry con Carlos Carlos con este saque son nueve minutos los que vamos a tener ya desde la Jesús Ceja por una cortesía del doctor Jorge Ibarra García traumatólogo ortopedista pues agradeciendo que esté apoyando los proyectos de fútbol Tepic por él es el que estamos acá completamente vivo para todos ustedes con el segundo partido y a 6 de enero también el segundo partido siendo posible gracias a ellos 6 de enero y el doctor esta oportunidad del equipo de los agocardas va a la marcación de la falta previa y se suelta el primer cartón preventivo de la tarde en el segundo tiempo y es para es para Fabián ya empiezan a llover las jugadas clave las caídas y también cómo van los cómo van midiendo el agua los camotes en estas oportunidades y una oportunidad que está a una buena distancia que la puede tener sí o sí el equipo de las el equipo de Lázaro con la pierna hábil de Larry y hay cambio en estos momentos ya salió Kiko y va a entrar y entró el jugador de Lázaro entró con la número 9 Choco dentro de Choco señores Choco tiene la gran oportunidad de hacer historia marcar el segundo si es que está en su posibilidad están 1, 2, 3, 4 que están dentro de la zona del equipo de 6 de enero el resto defiende de los rojiblancos ingresa uno más de Lázaro en cuanto se mueva la jugada atención el tiro por poquito llegaba el gol que estuviéramos cantando vamos a ver la revisión de la jugada como se perfiló Carlitos bueno Choco perdón Choco ya me confundieron Choco Carlitos ya chocaron en ambas partes pero bueno buen impacto buen impacto de Choco ahora le tocó Lázaro llamar la atención de la cabaña del ingresado Gustavo García se empieza a poner movido esto a la espera de lo que es un Laguna Moctezuma de Liga que también va a estar sabroso y va el equipo nuevamente de 6 de enero controlando ese balón va hacia los dominios de Torto Torto puede tener la posibilidad la manda de inmediato con Tripa tiro la mandó a juntar Nisperos esa oportunidad pero estas le gustan a Tripa le gusta jugar de espaldas darse la vuelta incómoda abrirse el espacio pegarle de donde sea de volea a ras de césped esto le gusta a Tripa buscarse él mismo los espacios ya tuvo una incluso tú la cantaste el guardameta tapó pero Tripa es el delantero incómodo que nunca vas a tenerlo en la zona del 9 él siempre se va a salir exactamente bien el equipo de Lázaro con Choco Choco tiene la posibilidad puede mandar al centro se perfila mantiene con Larry Larry le puede pegar retiene la bola y falta Larry le pegó en la zona del abdomen al jugador del 6 de enero estamos hablando de Nacho lo dejaron tirado en el césped una patada muy fuerte se quejan de un pisotón ¿no Memo? si, si fue un pisotón en la zona del abdomen a lo mejor se pegó la jugada Larry y le pegó un empellón ahí en donde menos quiere uno si de verdad lo pisó eso amerita una sanción grave Memo si llegó a pisarlo pero consideras vamos a ver que consideras ahí porque para otros fue pisotón pero pero no sabemos que pueda marcar ahorita sabiendo como es el jugador en esos momentos recordarles que está también el partido de cuartos de final de la liguilla de primera división amateur entre Ruiz y Sutrem en el Hilario Diablo Díaz con el marcador 1-0 ganando Ruiz va ganando 1-0 Ruiz los rieleros van ganando en el Diablo Díaz mientras tanto volvemos a las acciones aquí en el Jesús Eja cuando mueve el equipo del 6 de enero hacia la zona donde estaba Torto y despeja nuevamente el equipo de Lazaro tiene Erick ahí con la jugada el árbitro no dice nada nuevamente el equipo de Lazaro viene la de la chance con Gamba la regresan con Carlos dos codazos que se están armando aquí se puede esto venir de manera interesante saque de banda para 6 de enero agua que se puede venir una cámara húngara que codazo le había puesto a Erick al buen Carlos al tocayo así es intentando bien el equipo de mafeo con la oportunidad el equipo de Lazaro nuevamente despeja recupera Lazaro Cárdenas ahí en la zona va con Choco Choco este jugador habilidoso el distinto el 10 hacia atrás con Larry que rebota el balón y va en búsqueda de recuperarlo y va de nuevo Larry que la manda hacia atrás con Fercho Quintana de nuevo con Larry Larry hacia la zona de Nayar de Nayar Nayar nuevamente con Fune Fune tiene la oportunidad de ir al centro de inmediato el equipo de Lazaro Cárdenas se puede venir al ataque y tranquilamente el portero de este equipo Gustavo García retiene el balón y lo distribuye con Bocho a Bocho se queda ahí Nayar ganó el balón va Thornton Thornton sigue Thornton sigue Thornton va con Larry Larry nuevamente hacia la zona viene el centro cerca la oportunidad ese gol pasa se va llevando Tachi ahí y va Larry luchando y el amigo dice sigue sigue y va la chance puede abrir va con Feyo Feyo puede tener la oportunidad ahí Bocho Bocho solo tantas veces tenías una dos tres seguidas y así las regalas otra falla más para 6 de enero que es inconcebible me parece que esta es una de las más claras que ha tenido 6 de enero debido a la forma en la que llega un contragolpe que protagoniza Edis encontrando al buen el trazo de Torto después al otro costado con Feyo que con mucha inteligencia vio al camisa 8 mucha claridad para 6 de enero en esta última después de la de tripa esta es otra importante y ya sacaron también una tarjeta amarilla en este caso el jugador de 6 de enero por reclamar ahorita que tengamos al bocho ay 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 ya se empieza a calentar los ánimos en el equipo de 6 de enero lo que menos queremos es que llegue un problema grave aquí pero las cosas se están dando interesantes en esta tarde va la oportunidad del equipo ay el rebote de nuevo saque de banda para el equipo de las autocárdenas saque de manos creo que hay una forma de encontrar a los principales culpables de que el partido siga 1 por 0 la muy buena defensa de Fune y la poca fructividad de 6 de enero Memo y va el principio con la jugada ¡Varo! ¡Sigue la oportunidad! ¡Gol! de Lázaro Cárdenas ¡Tackevino, taquivino, taquivino, taquivino mamita querida! ¡El gol de Lázaro Cárdenas que pone las cosas 2 por 0 y el 6 de enero reclamando todo lo que da bendito fútbol cuánto más te amo con esta jugada ¡Fue, Varo! ¡Esperate Memo! ¡Viene tripa! ¡Tripa! ¡Valo! ¡Va el nuevo Silva! ¡Y respondía a los 6 de enero! ¡Estamos viendo un partido huracánado señores! Bueno, vamos a hablar por partes primero lo de Tripa que acá una más que tenía a boca del arco por un costado por un costado definido de Silva apenas se pudo definir a nada del descuento el equipo de 6 de enero por el otro lado Memo y lo del Gustavo García el guardameta luego del remate de ¿cómo es que se llama este central? ¡Varo, Varo! ¡Varo! El remate de Varo no es el más potente ni el más colocado lo que pasa es que agarra a un Gustavo caminando para atrás lo cual no le da equilibrio a la hora de conectar la tajada la había arruñado muy bien pero tropezó y eso fue lo que lo condenó ya después vivimos lo que vivimos se está poniendo bueno esto ya empezaron a avivarse las cosas va de nuevo Larry Larry con Carlos de nuevo con Larry va con Fercho Quintana Fercho Tiro Gustavo metiendo las manos salvando esa oportunidad y ojo con el centro de nuevo Lázaro Cárdenas estaba teniendo la del el sueño dorado y va otro cambio más vamos con el cambio Memoti ya se prepara para el ingreso uno más de 6 de enero me parece que sale Bocho tras la amonestación y te informo enseguida quién es el que entra en su lugar una vez viéndole el dorsal a ver ahorita en cuanto lo permita pero ya es un hecho salió Bocho salió Bocho con el 8 y el 33 Adán Gallardo Memo Adán es el que va a tomar su lugar y va el despeje de el equipo de 6 de enero recuperando Lázaro Cárdenas y una volación defensiva el equipo de 6 del 6 de enero que está recibiendo dos goles y va a dar una oportunidad hacia el Ecuador del campo con Fello Fello puede tener la posibilidad de mandarla con Gallardo no a quien va hacia atrás Fabián va con Fabián Fabián que retiene el juego allí Eric nuevamente Eric ve a quien 1, 2 quien se mueve está Fello saque de banda para el equipo de Lázaro Cárdenas Acá está el disparo anterior de Quintana le picó al guardameta Gustavo García que bien se recompuso tras la anterior porque luego es muy difícil luego de que un arquero se equivoca o le pasa una situación como esta es muy difícil recuperarse en lo anímico la confianza no es la misma Así es y si estamos viendo que en las escuelas están presentando un juego mal desarrollado pero mientras tanto viene el equipo de Lázaro solamente con el espeje 6 de enero allí recuperan Fecho Fecho con Larry esos dos se han combinado de una manera excelente Fecho y Larry en las jugadas importantes Va Fello nuevamente va el equipo de 6 de enero luchando Fello pelea el balón sigue la jugada regresa el equipo de Lázaro Cárdenas con el dominio va con Chabarín Chabarín nuevamente aquí en la zona de y va otra tarjeta amarilla para quien creo que se puede ahora que se va a abrir la tarjeta amarilla el jugador que marcado mira es Larry Bello acá se llama Bello aquel que está allá en el balón Bello Bello las lesiones deportivas tienen que ser tratadas por un traumatólogo ortopedista especialista en lesiones deportivas tienen que ser vistas con gran expertiz para poder regresarlos a una actividad de alto rendimiento con mucha exigencia deportiva y puedan desarrollarla de la mejor manera estas fueron las palabras del doctor Memo y volvemos a las acciones mientras tanto el equipo de 6 de enero tenía esa oportunidad nada relevante hasta ahorita gracias al doctor Jorge Ibarra por apoyarnos para hacer esta transmisión posible agradeciendo al doctor por su trabajo y si necesitan que se desapoye con una operación de rodilla o de tobillo o de pie o arreglar el pie plano como me ha pasado a mi con el doctor Jorge Ibarra García es la solución Memo no nos estamos dando cuenta de que solamente es un gol el que separa a Lázaro del campeonato en cualquier momento 6 de enero puede llevar estos penales y va a ir las opciones para la falta lo puede llevar a penales hay un tiro libre importante ahora agárrate Memo y vamos a ver quien cobra esta posibilidad quien manda el cheque el portador en este momento para el equipo de 6 de enero que está a una buena distancia estamos hablando de 22.75 metros de distancia ustedes ya saben aunque analice aunque narre la calculadora sigue activa el hanser sigue rodando en el cerebrito y seguimos analizando esto con ojo de buen cuero y va la oportunidad de 6 de enero va 1,2,3,4,5 la zona Tripa puede mandar la jugada Tripa lo va a mandar Silva ahí Tripa va al centro la clara tiro de esquina Memo me estaba confundiendo yo diciendo que un gol son dos goles ya acuérdate que si yo diciendo que un gol le faltaba a la 6 de enero son dos goles los que me corrijo y ojo que viene el tiro de esquina el equipo de 6 de enero va al centro nadie le alcanza y va de nuevo Larry hacia la zona y saque de banda del equipo le recuerdo para los comentarios le recuerdo para los comentarios y va una oportunidad más otra tarjeta amarilla fello fello se lleva la tarjeta Zahid ya no quiere más problemas Zahid ya está poniendo los moños para irse al baile a festejar después del campeonato de casi seguro del equipo de Lázaro y ahora viene esta oportunidad ahí está llegó con la oportunidad el equipo de ¡ay! la chilenita que manda que manda 6 de enero con el conducto está bien está bien llegó con la jugada el equipo de Lázaro Canera recupera en los dominios y de nuevo va ahí con mejor ¿está bien? sí Memor ya nos decía por acá John Alexis que van 2-0 sí John después retomé un poquito lo que había dicho el cabezazo el balón se descapó a Silva que recostando cuál largo es atrapa ese balón y va de nuevo a iniciar el juego cada colero del equipo de Lázaro Cárdenas con Fercho Quintana Fercho que tiene la posibilidad de abrirla y va de nuevo el equipo de va con Gallardo 6 de enero va Gallardo va también ahí la posibilidad con Eric Eric con Feyo Edis 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 la falta nuevamente y va de nuevo Eric Eric ¿a quién? ¡Oh! se trompica Edis va Edis tenía la chance los codazos de Choco falta nuevamente para el equipo de la Lázaro Cárdenas está entrando en un bache importante este partido y que lo digas Memo recordarles que en punto de las 3.30 acabando el Laguna en contra de Moctezuma por una cortesía de Deportes Arellano nada a cambio presentando el Bellavista contra Ejido el partido estelar el partido de la jornada desde mi punto de vista va a ser interesante así que no se lo pierdan y también se pierdan en un momento más la lagura contra Moctezuma mientras tanto el equipo de Lázaro Cárdenas tiene esta posibilidad de abrir el campo recuperar el equipo de 6 de enero con 40 y se cae ahí un un breakdown medio raro con la jugada el 10 es hay cabrón y va a ir la posibilidad de saque de banda 6 de enero volviendo a reconstruir va o la jugada Kripa Kripa no falles no Kripa fallando 1, 2, 3 y falta nuevamente que marca Zahid Ortega estamos estamos subiendo frío tranquilo ya vemos que son reiteradas las ocasiones en las que 6 de enero perdonó pues que se puede decir este el fútbol no ha cambiado se gana y se pierde con goles por lo que las 2, 3 que tuvo enero tuvo que haberlas metido y otra cosa estuviéramos cantando exactamente y no hombre lo que nos están regalando estos equipos es un partido que está interesante y como está dominando Lázaro en estos momentos el encuentro porque se viene con la jugada ¡al remate! Gustavo lanzándose nuevamente y ahí tiró a la esquina adivinó 5 minutos tarde pero adivinó la jugada y ahí hubo una nueva oportunidad perdón me confundí es saque esquina puede mandarle al equipo de las autocárdenas la oportunidad y va tiró a la esquina importante 1, 2, 3 en el área ¡el cabezazo! y de nuevo el espeje y choque 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 oye y ya está llegando toda la gente lagunera laguna te llena cualquier recinto que tú me digas es lo que tiene el club verde y blanco que apoya con toda su gente viene de laguna el productor incluso así que esta va a ser la casa del dolor ajeno en un momento más laguna contra Moctezuma te llena laguna te llena lugares laguna te llena recintos te llena estadios sería bueno que lo lleváramos al olímpico hasta Teresita esas finales porque si llena laguna hay ganancia segura y va de nuevo el equipo de Lázaro con Choco Choco hace la pasada con Larry Larry que manda de nuevo el centro el equipo de seis de enero ni se inmuta Gustavo retiene el balón y la manda con el diez el sin nombre vamos a ponerlo así el desconocido que abre nuevamente con Gallardo Gallardo con la posibilidad va el nuevo Larry Larry ahí Carlos con Carlos con Carlos con Fercho Quintana Fercho sigue Con Bello y el equipo de Lázaro va con Chori va nuevo el centro saque de banda casi me casi me estropean la banca con ese remate que fue más descompuesto que una televisión a medio pago estamos llegando a la recta final de este partido a los 30 minutos nos van a quedar diez nada más diez minutos para definir al campeón de copa de la categoría intermedia y ojo con el equipo de cintinero hay una marcación previa que hace el señor Zahid Ortega y pidiendo calma a los jugadores hay amonestación verbal era de roja para los dos porque Feyo patea Carlos también codea era roja para los dos nada más que se tentó un poquito el corazón Zahid se tentó bastante porque teniendo dos jugadores explosivos con el carácter y similar es de peligro mantener a estos aquí o uno de los tienen que ser cambios de ya a los entrenadores o se puede armar aquí la imagen más triste como la de América Chivas y va 6 de enero con oportunidad 1, 2, 3, 4, 5 en el área el centro el remate la defensa de las 0 carnas reteniendo va al despeje inmediato va con Bello va Bello ¿quién gana? ¿quién gana? el corazón falta Zahid observa así de de si tú fuiste ¿qué te puedo decir compadre? tú fuiste con esa jugada y va de nuevo el equipo de 6 de enero reteniendo esas opciones luego con Tripa puede venirse ahí de inmediato la 0 carnas despeja ¡Fune a lo chato de Bolet! ¡Fune a lo chato! ¡No hombre! Ese fue un ese fue un chat Memo Tripa hoy no pudo solo en ataque le pusieron aliados lo cierto es que es el jugador más movible que tiene 6 de enero en ataque es tu carta fuerte Tripa yo con el centro ¡Cabezazo! el remate iba cerca 6 de enero tenía la chance mientras tanto vemos un jugador ya tirado en el césped de Lázaro Cárdenas le estamos agradeciendo a Dr. Jorge Ibarra García traumatólogo ortopedista presentando lo que fue la final de copa de la categoría intermedia entre Lázaro y 6 de enero un agradecimiento especial fue el que me puso como nuevo el artista Montes y ya con el simple hecho de saber tocar al artista ya ya te ganas el reconocimiento ah sí que hicieron un milagro en la rodilla destrozada del artista oye me toca el cerebro dice oye gracias a la ciencia a la diplomacia del doctor sale sano y salvo artista ah pues ahí anda modo cristiano dándole gracias a Dios que le quitó la malaria y que lo embrujaron dice el artista oye Memo y luego ¿para qué invertimos tanto en ciencias y luego van a decir que el artista que lo tienen embrujado ¿cómo es eso Memo? ¿embrujado? ¿de dónde? no, no, no eso ya es pasar de de lanza con las cosas ¿eh? ¿y qué sigue? está embrujado según no se le olvide que terminando el 6 de enero Lázaro Cárdenas tendremos para todos ustedes el Laguna Moctezuma la final de liga la final buena de la categoría intermedia yo con la oportunidad de Lázaro Cárdenas puede llegar ahí Larry oh y el choque que se ponen ahí saque puertas para el 6 de enero ya queda poco que se cabe este partido se lo quiere llevar acá hasta Lázaro Cárdenas pero el 6 de enero no deja responder y va con el centro con Gallardo Adán ahí recuperando hacia su zona media de nuevo mandan con Gallardo la defensiva de Lázaro haciendo lo posible va Bello Bello ahí sigue Bello Choco perdón nos movimos la jugada cerca la chance a lo ilusionista era la oportunidad ahí y de nuevo el equipo de Lázaro Cárdenas con la chance Cárdenas puede luchar se barre como llegando a 6 entonces 6 de enero va detrás con Fercho Fercho a quien Bello a Bello Bello va de nuevo al centro sigue Bello sigue Bello que bella jugada haciendo Bello Larry Bello Bello va Bello con el tercero Gustavo Gustavo García salvando las papas del juego tripa 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 con la oportunidad tripa lo sacan ahí saque de banda nuevamente cuando hay billete va 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 6 de enero con la chance ojito al espeje tiro esquina a la inglesita ahí un escorpioncito de nuestro querido Higuita oye de nuestro querido Higuita Lázaro Cárdenas Higuita tira de esquina será de nueva cuenta va a cobrar tripa una vez llegue la pelota a la cancha de la Jesús Ceja cuando ya se se presente Zambanquillo en la cancha de la Udafén hoy no mal la Udafén la unidad deportiva Juanelo para ver si pinta los suyos anda volando ahí por la cámara Memo y el centro desea el remate Lázaro Cárdenas despeje de inmediato hubo un choque y antes la retenía la chanza saque de banda nuevamente para 6 de enero el árbitro para el juego hay un lesionado en el campo lo dejaron como el cristo de las maravillas destrozado ya saca ya se le acaba el encuentro a este muchacho ahí anda Zambanquillo en plan rojiblanco para ver si ayuda a poquito a Zambanquillo se perdió a ver si ayuda a poquito a 6 de enero y por qué no lo pusieron contra Chivas será la oportunidad perfecta qué te parece la grada productor cómo dejó cómo está laguna tupiendo la grada mira Memo válte para allá cómo está laguna presente esa persona de laguna está compitiendo la Jesús Ceja en territorio laguna modelo la casa del dolor ajeno vamos con el doctor hablar de lesiones deportivas tienen que ser tratadas por un traumatólogo ortopedista especialista en lesiones deportivas los deportistas de alto rendimiento son la mayoría de las personas que atendemos con lo cual técnicas de mínima invasión nos permitirán recuperar su movilidad y su regreso a las canchas en menor tiempo hablar de las articulaciones rodilla hombro cadera tobillo muñeca tienen que ser vistas con gran expertiz para poder regresarlos a una actividad de alto rendimiento con mucha exigencia deportiva y puedan desarrollarla de la mejor manera me sigue sorprendiendo cómo llega y llega y llega la raza lagunera llegando y andando y si vemos esta perspectiva en esta zona donde estamos en la cancha no me imagino cómo va a estar la otra zona poblada ya la gente que puede llegar no te creas no te creas y laguna es único en su especie laguna tiene la capacidad de llegarte a cualquier lugar y ojo con tripa que mandaba esa bonita pelota el equipo de las cero carnas reteniendo las oportunidades con fercho fercho que puede tener a larry o a bello ay 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 se está acabando la energía de los lazareños y de nuevo va hacia atrás el equipo de las cero en la defensiva le manda en el centro quien llega ahí choco no se entendieron ninguno de los dos y ahora va el equipo de seis de enero con la retención de juego falta nuevamente pues memo ahí la gente en comentarios sigue haciéndose presente juan paz dice ahí está memo a tu estilo juan paz y ojo con la jugada del equipo de seis de enero que tiene la opción ahí con con eduardo gallardo perdón gallardo ahí con el centro el balón no sale el balón no sale sigue el equipo de seis de enero luchando y va el saque de banda seis de enero tiene todo en sus manos para abrir esa oportunidad va el nuevo gallardo gallardo con la posibilidad del equipo de los dos cárdenas de abrir el juego fercho abre hacia su banda izquierda con el principito el principito tiene otra vez la oportunidad de mandarlo con fercho y no manda a la batalla a bello y recupera el equipo de seis de enero allí toda la afición queriendo que se acabe ese encuentro va tripa con el centro la defensa de las dos cárdenas inerte salvando la oportunidad y no vamos a ir peleando la bola ojo con el equipo de seis de enero sigue ahí va tomando la tripa va gallardo gallardo puede mandar el centro adiós con el remate el palomita estamos celebrando un gol importante y no entra nada de nada y las dos cárdenas se saborea el título y sigue llegando gente de laguna como te tapiste laguna en la grada de la jesuceja y ya empieza el show de medio tiempo en las palomillas y da lo más oye simón galindo la intermedia de laguna tienes que meter la viga si quiere negocio en bellavista tienes de laguna lazaro cárdenas es campeón de copa de la intermedia en la afen en la unidad jesuceja gana lazaro cárdenas dos por cero un partido interesante para esta causa nos vemos bien amigos de fútbol Tepic ya lo dijo el ilusionista fue un placer regresamos en un momento en la final de liga laguna en contra de Moctezuma saludos de Moctezuma de Moctezuma